Cómo me hace llorar, cómo me hace sufrir, cómo me hace pensar Todo depende de ti, si me ven llorando un día De amor y melancolía, todo depende de ti Todo depende de ti, mi tristeza o mi alegría Morir o sobrevivir, todo depende de ti Corazón no me dejes llorar, no me dejes sufrir más ni un minuto Yo tengo mi manera de amar, pero si vivo así es por quererte mucho Corazón no me dejes llorar, no me dejes sufrir más ni un minuto Yo tengo mi manera de amar, pero si vivo así es por quererte mucho Cómo me hace llorar, cómo me hace sufrir, cómo me hace pensar Cómo me hace llorar, cómo me hace sufrir, cómo me hace pensar Cómo me hace llorar, cómo me hace sufrir, cómo me hace pensar Todo depende de ti, si me voy o si me quedo Si lloro mi desconsuelo, todo depende de ti Todo depende de ti, si se cumple lo que anhelo O si el fuego sigue ardiendo, todo depende de ti Si mi vida depende de ti, da mi amor pa' vivir otro ratico Porque amor es amar y sentir el calor y la dicha que yo necesito Cómo me hace llorar, cómo me hace llorar, cómo me hace sufrir, cómo me hace pensar Cómo me hace llorar, cómo me hace sufrir, cómo me hace pensar Música Música